Bueno, estamos obviamente miles de kilómetros arriba de Cartagena, donde el agua es tibia. Aquí la verdad está fría, no está tan helada como más al norte del continente americano, pero aquí está agradable, fría, muy cómodo. Bueno, algo para resaltar aquí es que no hay vendedores ambulantes por ningún lado, solo se ve el personal de los operarios que recogen las algas y hacen limpieza a la playa. Y esto es también parte de la organización, entonces se ven playas más despejadas, más tranquilas y más seguras. Allá en esta carpa que tenemos al frente es el centro de atención inmediata para emergencias. Ahí hay una cuadrilla de la Policía Nacional de México y hay otra de la Marina, que es el ejército aquí en México. Si tiene uno alguna emergencia, alguna eventualidad, pues se marca el 911 desde cualquier celular y ahí ya vienen a atender a uno los señores de la Guardia Nacional y de la Marina. Tenemos cámaras de seguridad por todo lado, así que los turistas tenemos mucha tranquilidad, que nadie va a venir a robar ni a hacer de las suyas. Así que son cositas que hay que aprender, siempre tenemos que aprender. Es tratar de compartir experiencias nuestras y las de donde estamos, en este caso acá en México, y entre todos poder mejorar, ¿no? Para que todos vivamos más felices, más tranquilos. Para nuestros amigos de la Policía en Colombia, para los bomberos, para los cuerpos de rescate, esta cartita, muy bien. Ahoritica acabo de salir la cuadrilla hacia otra caseta y estará haciendo la ronda hacia allá. Y por cada playa hay bastante seguridad. Si quieren hacer un reporte en México, que hay una línea privada, denuncia anónima. O, ahí dice Guardia Nacional, Justicia y Paz. Centro de Atención Inmediata, al 911 de México. Policía, bomberos y el ejército. Que le llaman aquí, si no es ni mala Marina, ¿no? Policía, bomberos y el ejército.